Yolanda Si yo pierdo la razón, culpable tú lo serás Porque ya mi corazón, sin ti no quiere la vida Yolanda me tienes que apelar, casi no vuelvo Yo tanto que a ti te quiero, y tú no me quieres a mí ¿Cómo es posible, mi cielo, que pueda seguir así, mujer? Yolanda me tienes que apelar, casi no vuelvo Yo te brindo el corazón, un cariño puro y sano Sin embargo yo de ti, no te recibo ese engaño, mujer Yolanda me tienes que apelar, casi no vuelvo Yolanda me tienes que apelar, casi no vuelvo Yolanda me tienes que apelar, casi no vuelvo ¡Gracias! Yolanda me tienes que apelar, casi no vuelvo 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 Ay, Yolanda pensando en ti, yo casi no duermo, mujer Yolanda me tienes que apelar, casi no vuelvo Yolanda me tienes que apelar, casi no vuelvo Yolanda me tienes que apelar, casi no vuelvo